Ya están en vigencia las últimas reformas al Código Integral Penal que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional con el fin de afrontar la crisis de seguridad en el país. Los delincuentes, conocidos como vacunadores, cumplirán hasta 10 años de cárcel, lo que está contemplado en el artículo 185 del COIP que se refiere a las extorsiones. Antes de la modificación, la máxima sanción para este delito era de siete años. Son una cantidad importante de reformas que buscan fortalecer principalmente al eje de justicia y evitar la impunidad. También se han previsto sanciones para los funcionarios judiciales que incumplen la ley. La sanción de prevaricato para los jueces, la protección para jueces y fiscales cuando son amenazados por el crimen organizado. Y se han endurecido las penas para delitos de crimen organizado y terrorismo. No solamente se aumenta la pena, sino también se tipifica otro tipo de delitos. No se olviden que antes no estaba tipificado que desde adentro de las cárceles, en estas matanzas que se han dado, que han creado terror, los líderes que terminaban mandando a decapitar a tanta gente sean considerados terroristas. Hoy son considerados terroristas. Hemos incorporado también en el tema de las cárceles un régimen disciplinario. Los privados de la libertad cometían delitos al interior de las cárceles, cometían infracciones al interior de las cárceles y estas no eran sancionadas. Hoy con el régimen disciplinario también serán sancionadas. Los casos de policías que en el ejercicio de sus funciones sean detenidos tendrán un tratamiento especial. Proteger precisamente a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que, de llegar el juez a determinar que exista prisión preventiva hasta que duren las investigaciones, no esté mezclado con delincuentes ni con terroristas para salvaguardar su integridad. Esto quiere decir que mientras dure la investigación, no pierde su cargo, no pierde su sueldo y no pierde su antigüedad. En el marco de los cambios al Código Penal y el trabajo interinstitucional para hacer frente a la inseguridad, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y otras autoridades estatales acudieron a la Asamblea Nacional a tarde del jueves, con el objetivo de entregar otro paquete de reformas al COVID para combatir la corrupción y el crimen organizado. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.